Y que tiene más, aprovechemos. Bueno, aprovechemos entonces para una vez más compartir imágenes de Ricky Martin que tiene su último videoclip girando por allí, acompañando lo que es el segundo sencillo de su último disco, que ya es Disco de Oro en Argentina, directo al corazón, disparo al corazón, allí lo tenemos, a quien quiere escuchar es el Disco de Oro y este es el segundo hit single, segundo corte, una composición profunda se lo ve interpretando de una manera muy sentida y honesta, allí en un estudio en Los Ángeles con dirección de Ethan Leider, se hizo este videoclip que ya está girando en todo el mundo acompañando lo que es la gira One World Tour que lo llevará por distintos puntos de México y por los Estados Unidos, primero en ventas este último disco en Estados Unidos, en Argentina, en Puerto Rico y sigue desde a quien quiera escuchar, esto es Disparo al Corazón, el nuevo videoclip de Ricky Martin. ¡Gracias!